¿Quiénes eran los protectores silenciosos de Pablo Escobar? Los Priscos, una organización criminal, surgieron tras el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Luego mataron a Manuel Castro Gil y al magistrado Hernando Vaquero Borda, lo que llamó la atención de los medios en 1986. Dirigido por David Ricardo Prisco desde Medellín, causaron una guerra interna después del asesinato de Guillermo Cano. Hubo conflictos de pago entre dos sicarios, García y Osorio, por el asesinato de Cano. Esta disputa llevó a múltiples intentos de asesinato contra Osorio, quien finalmente fue asesinado por los Priscos. Además, estuvieron implicados en un intento de asesinato contra Luis Carlos Galán en 1989, dirigido por Pablo Escobar para culpar al cartel de Cali. La organización usaba vehículos legales como Mazda y se movilizaban con documentos falsos. Miembros notables como Pinina y Mi Sangre tuvieron roles destacados en la organización. Además, Mi Sangre fue capturado en Argentina. Quédate hasta el final del video y sabrás a detalle lo que pasó con los protectores secretos de Pablo Escobar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Los Priscos representaron un grupo delictivo estrechamente ligado al cartel de Medellín, siendo una presencia significativa durante el conflicto armado en Colombia a lo largo de los años 80 y principios de la década siguiente. Su historia criminal involucra la presunta perpetración de varios asesinatos políticos durante su apogeo. Esta organización reclutó a más de 300 hombres para llevar a cabo secuestros, actos terroristas y homicidios, contribuyendo así a la violencia y a la inestabilidad en la región. El nombre del grupo Los Priscos deriva de los cuatro hermanos que fundaron y lideraron la organización, Armando, Alberto, Eneas, José, Rodolfo y David Ricardo. Se destaca que el quinto hermano, Conrado Antonio, no participaba en actividades delictivas, ya que ejercía la medicina, manteniéndose al margen de las acciones criminales del grupo. El alcance y la notoriedad de los Priscos se relacionan estrechamente con su participación en diversas actividades criminales, consolidando su reputación como un grupo influyente en el entorno delictivo vinculado al cartel de Medellín durante ese periodo. En Colombia el apellido Priscos es poco común, sin embargo la familia Priscos estuvo profundamente implicada en una serie de asesinatos y atentados significativos que fueron ordenados por Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín durante el periodo comprendido entre 1984 y 1990. Los hermanos Priscos se vieron vinculados en los asesinatos de figuras prominentes en Colombia, incluyendo al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, al director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, al magistrado Hernando Boquero Borda, Rodrigo Lara Bonilla, nacido en Neiva el 11 de agosto de 1946 y fallecido en Bogotá el 30 de abril de 1984, fue un destacado político, diplomático y abogado colombiano. Inicialmente afiliado al Partido Liberal, más tarde se unió a movimientos disidentes como el Movimiento Revolucionario Liberal y se convirtió en uno de los fundadores del nuevo liberalismo. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos públicos, desde ser alcalde de Neiva hasta desempeñarse como congresista y diplomático. En colaboración con Luis Carlos Ganan, otro influyente político, fundó el Partido Nuevo Liberalismo, que se desprendía del Partido Liberal colombiano. Ejerció como congresista por este nuevo partido y posteriormente fue designado ministro de Justicia durante la presidencia de Belisario Betancourt. Durante su gestión como ministro de Justicia, Lara Bonilla emprendió una incisiva persecución contra los narcotraficantes del Cártel de Medellín, encabezado por figuras prominentes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como El Mexicano. Su trabajo se destacó por la firmeza en la lucha contra el narcotráfico y la determinación para enfrentar a los poderosos cárteles de drogas que operaban en Colombia. Sin embargo, su valiente postura en contra del crimen organizado le costó la vida, siendo asesinado trágicamente el 30 de abril de 1984 en Bogotá. Un acto que conmocionó al país y resultó en la magnitud de la amenaza que representaba el narcotráfico en la nación. Por su parte, Guillermo Cano Isaza, nacido en Bogotá el 12 de agosto de 1925, fue un destacado periodista y escritor colombiano. Su trayectoria alcanzó la dirección del periódico El Espectador, perteneciente a su familia. Cargo que ocupó desde 1950 hasta su trágico asesinato en 1986 a manos de sicarios vinculados al cartel de Medellín. Cano se convirtió en una de las primeras víctimas del alto perfil a causa de la violencia promovida por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Reconocido por su firmeza en valores y principios, Cano protagonizó enfrentamientos con figuras provenientes del país debido a sus investigaciones periodísticas y el respaldo que su periódico brindó a diversas causas políticas y sociales. El compromiso del espectador se evidenció a su apoyo a las luchas contra el narcotráfico, respaldando figuras como Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y Jaime Ramírez. Además, el periódico también llevó a cabo investigaciones sobre el escándalo de autopréstamos relacionado con la familia Michelson y su conglomerado al grupo Gran Colombiano. El legado de Guillermo Cano y Sasa perdura como un símbolo de la lucha por la libertad de prensa, la ética periodística y la valentía para exponer la verdad, a pesar de las amenazas y la violencia que enfrentó por su compromiso con la verdad y la justicia en Colombia. Hernando Boquero, otra de las tantas víctimas de los priscos, nació en Bogotá, completó su educación secundaria en el Colegio Nicolás Esguerra, obtuvo su título en Derecho en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma, la Universidad de París y la Universidad Nacional de Colombia. También residió en Alemania, donde realizó estudios en Derecho Penal, comparado en el Max Planck Institute para el Estudio de Criminología, Seguridad y Derecho en la ciudad de Friburgo. Fue uno de los sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia llevada a cabo por el Movimiento 19 de Abril M19 el 6 de abril de 1985. Hasta su fallecimiento estuvo involucrado en casos vinculados al narcotráfico y la extradición de colombianos a Estados Unidos. Los priscos también asesinaron al juez primero superior Tulio Manuel Castro Gil, al procurador Carlos Mauro Hoyos, al gobernador de Antoquia Antonio Rondán de Tancourt, al coronel Valdemar Franklin Quintero y al coronel Jaime Ramírez, al jefe de la sección de tránsito de Medellín, Mauro Alfredo Van Jumea, a los magistrados del Tribunal de la misma ciudad Álvaro Medina Ochoa y Gustavo Zulaga Serna. Así como en un atentado contra el representante de la Cámara Alberto Villamizar, entre otros crímenes de relevancia. Este historial criminal vinculado a los priscos les atribuye un papel crucial como los guardianes de confianza de Pablo Escobar, participando directamente en una serie de operaciones criminales ejecutadas por el Cartén de Medellín durante esa tumultuosa época en Colombia. La organización de los priscos comenzó a tomar forma tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, en abril de 1984. Este crimen impactante desencadenó una serie de eventos que involucraron a figuras claves en el mundo del crimen organizado en Colombia. Posteriormente, el 23 de julio del año siguiente, los priscos llevaron a cabo el asesinato de Manuel Castro Gil en Bogotá. Gil había emitido una orden de detención contra Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín, por el asesinato del ministro Lara. Esta acción se consideró una respuesta directa a las acciones legales contra de Escobar. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre de 1986 que los medios de comunicación revelaron por primera vez la existencia de los priscos. Debido a las investigaciones en torno al asesinato del magistrado Hernando Vaquero Borda, la operación criminal tenía su origen en Medellín, desde donde los sicarios partieron para llevar a cabo los asesinatos. La dirección de estas operaciones estaba a cargo de David Ricardo Prisco. En medio de la creciente ola de violencia generada por este grupo, en ese mismo año fue asesinado el Negro Prisco en la comuna Manrique de Medellín. Según las investigaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que en ese momento era la principal agencia de inteligencia estatal en Colombia, se realizaron estos eventos con el asesinato de Guillermo Cano y Sasa. El DAS, anteriormente encargado de labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia, fue eliminado por el presidente Juan Manuel Santos el 31 de octubre de 2011 a través del Decreto 4057. La desaparición del DAS se debió en gran medida al escándalo de escuchas telefónicas ilegales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las responsabilidades del DAS se redistribuyeron entre diferentes entidades. La inteligencia y contrainteligencia pasaron a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, sin funciones de policía judicial. La Oficina Central Nacional, Convenio Interpol-DAS, fue asumida por la Policía Nacional en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol-DIGIN. Las labores de control migratorio se asignaron a la nueva entidad Migración Colombia bajo la jurisdicción del ministro de Relaciones Exteriores. La protección de personalidades de alto riesgo fue confiada a la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior. Los casos criminales y las tareas de policía judicial se transfirieron al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Cada una de estas entidades recibió tanto las funciones como las secciones de los archivos del antiguo DAS, relacionadas con sus responsabilidades, a excepción de los archivos vinculados a las labores de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, los cuales fueron resguardados en el Archivo General de la Nación. Sus inicios datan de 1953, cuando bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se dispuso a la formación del Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, mediante el Decreto 2872 del 31 de octubre de 1953. Esta iniciativa tenía como propósito principal garantizar el mantenimiento de la seguridad interna y externa del Estado, además de colaborar con los tribunales para investigar acciones reprochables de funcionarios públicos o irregularidades en la administración. La entidad contaba con alrededor de 6.000 empleados, de los cuales 1.200 especializaban en labores de inteligencia judicial y civil para combatir la corrupción, mientras que los demás estaban a cargos de la gestión de las fronteras. Sin embargo, se les acusó de llevar a cabo diversos abusos contra la población civil, utilizando el espionaje y la represión como medios en contra de sectores de oposición. El 6 de diciembre de 1989, a las 7.30 12.30 UTC se produjo un atentado en el edificio del DAS en Bogotá. Una poderosa carga explosiva estimada en 500 kilogramos de dinamita y camuflada en autobús de la compañía Cidauto, estalló frente a las instalaciones del DAS en el área del Paloquemao. Cerca de 70 personas, entre funcionarios detectives y transeúntes, y presumiblemente algunos de los responsables del ataque, perdieron la vida en el suceso. Además, alrededor de 500 personas resultaron heridas y se registraron considerables daños materiales. Los friscos fueron vinculados con acciones violentas y crímenes selectivos que estaban conectados con una red más amplia de actividades delictivas en Colombia, especialmente en relación con el narcotráfico y el poder del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. El asesinado de Guillermo Cana y Saza, el destacado director del periódico El Espectador, fue directamente atribuido a los friscos. Este trágico acontecimiento tuvo lugar en Bogotá el 17 de diciembre de 1986. Poco antes del primer aniversario del asesinato, en diciembre de 1987, el juez a cargo del caso procesó a varios miembros de los friscos, entre los cuales se encontraban Pablo Enrique Zamora, conocido como El Rolo, y María Ofelia Saldiraga, junto con otros implicados en el crimen. Entre los meses de marzo y agosto de 1988, la jueza Consuelo Sánchez Durán llevó a cabo la recopilación de pruebas y la reconstrucción del caso contra los presuntos asesinos de Cana. Durante este periodo se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para esclarecer los eventos que rodearon el asesinato del director del periódico, El Espectador, con el objetivo de establecer la responsabilidad de los perpetradores y garantizar la administración de justicia. En sus conclusiones, la jueza señaló a los friscos como el grupo más significativo de ejecutores del asesinato del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano y Saza. Además, los responsabilizó de otros crímenes relevantes como el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 y la muerte en 1986 del director de la Policía Antinarcóticos, Jaime Ramírez. A pesar de estas determinaciones judiciales, el 29 de marzo de 1989, los friscos llevaron a cabo el asesinato en Bogotá del abogado y periodista Héctor Giraldo Galvez. Galvez desempeñaba un papel crucial representando la parte civil en la investigación del asesinato de Guillermo Cano. Este acto violento evidencia la persistencia del grupo criminal en su accionar a pesar de los señalamientos y procesos judiciales en su contra. Después del asesinato de Cano, se desató una guerra interna dentro de los friscos, llevando a ejecución de varios de sus miembros, incluyendo el principal sospechoso del asesinato y a otros vinculados en este grupo delictivo. La lucha interna estalló a principios de 1987 en Medellín, sus alrededores y en el Valle del Cauca. Inicialmente, hubo un intento fallido de asesinar a Cano al mediodía, lo que llevó a un segundo intento por la noche. En este segundo intento, Luis Eduardo Osorio, conocido como La Guagua, originalmente seleccionado para llevar a cabo el asesinato de Cano, delegó la misión a Álvaro García, alias El Zarco. El momento del ataque fue a las 19.15 horas. La camioneta Subaru de Guillermo Cano estaba realizando un giro frente a la sede del periódico El Espectador, preparándose para dirigirse hacia el norte de la ciudad. En ese momento, García apareció en la parrilla de una motocicleta con el rostro cubierto por una bufanda. Rápidamente descendió de su vehículo y abrió fuego con una metralleta contra Cano. Tras cometer el ataque, García regresó a la parrilla de la moto y huyó junto al conductor en dirección al norte de la ciudad por la avenida Carrera. Este trágico suceso no solo resultó en el asesinato de Guillermo Cano, un respetado periodista, sino que también desencadenó una serie de conflictos internos y ejecuciones dentro de los priscos, mostrando la violencia y la lucha por el poder dentro del grupo de criminales en esa época en Colombia. Pocos días antes del asesinato de Guillermo Cano, se reportó la presencia de dos hombres cerca de la sede del Espectador, llevando mochilas, se sospechaba que contenían armas. Uno de estos individuos fue identificado como castor Emilio Montoya, conocido como el Quimio. Se le vinculó no solo al atentado contra Cano, sino también estuvo implicado en el asesinato del magistrado Hernando Vaquero Borda. Montoya desempeñaba un rol de intermediario entre los sicarios y los hermanos priscos, facilitando la comunicación y coordinación entre ambas partes para la ejecución de actos criminales. El otro individuo era Edison, conocido como Moss, quien operaba la motocicleta que transportaba a la guagua durante el intento de asesinato contra Guillermo Cano. Durante el atentado, García cometió un error crucial que permitió a los investigadores identificarlo. Tras disparar la metralleta y volver a la motocicleta, García perdió su bufanda, lo que resultó en que varios testigos presenciales pudieran observar su rostro. Este descuido facilitó la creación de un retrato hablado por parte de las autoridades, el cual fue reconocido de manera unánime por aquellos presentes durante el asesinato de Cano. Como consecuencia, los responsables de la muerte de Cano regresaron posteriormente a Medellín. La situación entre García y Osorio en relación a los hermanos priscos aparentemente surgieron desacuerdos debido a un tema financiero entre ellos. La disputa se originó por un presunto incumplimiento en el pago total acordado, que ascendía aproximadamente a tres millones y medio de pesos colombianos de la época para cada uno de los sicarios involucrados en el asesinato. La discrepancia principal entre García y Osorio surgió por la pretensión de Osorio de reclamar la totalidad del pago como si él hubiera sido el autor intelectual del asesinato, lo cual los hermanos priscos consideraron injusto dado que quien había disparado era García. Esta disputa desencadenó una serie de intentos de atentados contra la vida de Osorio. Este último logró defenderse en varias ocasiones, incluso llegando a matar a miembros de la banda de sus antiguos jefes que intentaron atacarlo. El último intento de asesinato del cual logró sobrevivir ocurrió en la cárcel de mujeres de Medellín, a donde había ido visitar a su esposa, quien se encontraba detenida. Después de sobrevivir a este ataque, Osorio, para celebrar la liberación de su esposa, se dirigió a un lujoso hotel en San Jerónimo, Antoquia. Fue en este lugar donde un grupo de 20 hombres de los priscos atacó a la guagua. Intentó escapar saltando una barrera, pero finalmente fue alcanzado y falleció a causa de 40 disparos que recibió. Estos sucesos muestran la escalada de violencia entre los miembros de la banda y las consecuencias trágicas de los conflictos internos en el mundo del crimen organizado, revelando la peligrosa y mortal naturaleza de los desacuerdos y traiciones dentro de grupos delictivos. El 18 de febrero de 1987, García recibió una llamada de una persona que manifestó interés en distanciarse de los priscos y le ofreció una oportunidad de negocio. Animado por esta supuesta oportunidad, García viajó a Cali para explorar esta propuesta comercial. No obstante, las investigaciones posteriores sugieren que cayó en una trampa tendida por quienes lo contractaron. Desde aquel momento, no se volvió a tener ninguna noticia de su paradero. Trágicamente, esa misma semana, su cuerpo sin vida fue descubierto en Palmira Valle. Las circunstancias de su fallecimiento apuntan a que cayó víctima de un engaño mortal, siendo encontrado sin vida en esa localidad, lo que marcó el fin trágico de la búsqueda de García. A la edad de 32 años, José Rodolfo Prisco perdió la vida en un violento enfrentamiento armado con miembros del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá en julio de 1987. Este incidente trágico fue asociado por las autoridades con dos atentados planeados por los Priscos en la capital. La muerte de José Rodolfo Prisco en medio del enfrentamiento armado se enmarca en un contexto de violencia y tensiones vinculado a los conflictos y acciones planificadas por los Priscos en Bogotá en ese periodo. Prisco y tres de sus colaboradores arribaron la ciudad alrededor de las 17.30 horas de un día determinado y se registraron en el Hotel Plaza, ubicado en el norte de la ciudad, utilizando documentos de identidad falsificados. Estos individuos habían trazado un plan para llevar a cabo un atentado contra un ganadero cuyas actividades estaban siendo objeto de investigación. Con identificaciones falsas, los delincuentes se alojaron en un hotel y se prepararon para llevar a cabo un ataque planeado contra el ganadero, cuyas actividades se encontraban en el punto de mira de las autoridades que llevaban a cabo investigaciones sobre su accionar. Aproximadamente a las 22.30 horas, los cuatro delincuentes se desplazaron en un vehículo alquilado de la marca Mazda y fueron detenidos por las autoridades con el fin de verificar sus identificaciones. En ese momento, los criminales se respondieron abriendo fuego contra los oficiales. Trágicamente perdieron la vida cuando los agentes repelieron el ataque con legítima defensa. El camión que transportaba los cadáveres al Instituto Nacional de Medicina Legal fue interceptado en dos ocasiones por un vehículo todoterreno que aparentemente intentaba recuperar los cuerpos. En su momento, la policía consideró que la muerte de José Rodolfo Prisco representaba un golpe significativo para la organización, ya que se le consideraba el cerebro detrás de las operaciones de los Priscos, planificando golpes determinando qué armas usar y cómo seguir a las víctimas, así como trazar las rutas de escape. Según el DAS, estima que los Priscos tenían entre 60 y 100 miembros. No olvides que si estás disfrutando del video, puedes suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de nuestro emocionante contenido. En el caso de Roldán Bentancur, según informes proporcionados por tres testigos del magnicidio, se cometió debido a una confusión por parte de los sicarios encargados de eliminar al director de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, quien era el verdadero objetivo del atentado. Quintero fue asesinado unas semanas después. Los asesinos prepararon un coche bomba en la avenida Pichincha, cerca del estadio Atanasio Girardot. En el momento del atentado, Roldán salió de su casa en un Mercedes-Benz escoltado por una camioneta y dos motos de la policía. Coincidentemente, la caravana de Quintero era idéntica. Sin embargo, el director de la policía optó por una ruta diferente a la que había utilizado en días anteriores. Cuando los asesinos vieron el convoy, hicieron explotar el artefacto creyendo que era el objetivo correcto. El atentado resultó en la muerte del gobernador. A pesar de esto, el cárcel de Medellín negó en varias ocasiones su responsabilidad en la muerte de Roldán, argumentando que la organización nunca había ordenado ese asesinato. Además de la información proporcionada por los testigos, no existen pruebas que demuestren que el cartel haya ordenado el crimen, incluso si fue cometido por un error. Las autoridades vincularon a los priscos con un intento de asesinato contra Luis Carlos Galán en 1989. Después de varias reuniones secretas entre Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, líderes del cartel de Medellín, se tomó la decisión de planear el asesinato del líder político Luis Carlos Galán. En ese periodo, Escobar se ocultaba en una finca en Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá. Luis Carlos Galán, Sarmiento, Bucaramanga, 29 de septiembre de 1943, Soacha, 18 de agosto de 1989, fue un abogado, economista, periodista y político colombiano de gran relevancia. Galán se postuló como candidato a la presidencia de Colombia en 1982-86, representando el nuevo liberalismo, moviendo que el mismo fundó como una ramificación del Partido Liberal. Trágicamente, fue asesinado durante un acto de su última campaña presidencial el 18 de agosto de 1989 por sicarios bajo las órdenes del cartel de Medellín. Este destacado político colombiano fue fuertemente influenciado por la integridad del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, a quien admiró por su honestidad y forma franca de comunicar sus ideas. Una vez que se decidió asesinar a Galán, Escobar instruyó a John Jairon Velázquez, conocido como Popeye, para que localizara a Ricardo Prisco y lo llevara a la finca donde se ocultaba. A Prisco se le proporcionó una cédula de ciudadanía con el nombre de Pacho Herrera, un miembro enemigo del cartel de Cali, para que comprara un arma a nombre de este último con la intención de utilizarla en el atentado contra Galán. La idea de Escobar era implicar al cartel de Cali en el complot para enfrentarlos a las autoridades. Unos días después, el 5 de agosto de ese año, los Priscos intentaron llevar a cabo un atentado al colocar un cohete en un terreno baldío, apuntando hacia la Universidad de Medellín. Este acto estaba dirigido a Luis Carlos Galán, quien se disponía a impartir una conferencia bajo la custodia del coronel Quintero, algo que los Priscos tenían conocimiento. Sin embargo, una vez sin alerto a las autoridades sobre la presencia de personas sospechosas en la zona. Cuando los atacantes notaron que se acercaban los policías, la mayoría logró escapar, excepto uno que al ver a los agentes simuló estar orinando. Los policías le preguntaron si formaba parte de la banda y el hombre afirmó ser un indigente que había visto a algunos individuos abandonar armas antes de huir corriendo. La policía lo retuvo por algunos minutos y luego lo dejó ir. Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, poco antes de iniciar su discurso en un evento público electoral en el municipio Soacha, Cundinamarca. Galán llegó al municipio alrededor de las 8.30 pm y se preparaba para subir al estrado donde pronunciaría su discurso. Los disparos comenzaron a las 8.45 pm y se determinó posteriormente que el político recibió cinco disparos de los cuales tres fueron mortales. El ataque fue perpetrado por Jaime Eduardo Rueda Rocha y Henry de Jesús Pérez, quienes fueron los autores materiales bajo órdenes de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Alberto Santofino Botero. Los disparos fueron efectuados desde la parte posterior de la tarima en la que Galán acababa de subir, cuando levantaba las manos para saludar a la multitud congregada en la plaza principal del municipio Soacha. A pesar de ser llevado con vida y consciente el hospital de Boce y posiblemente trasladado al hospital de Kennedy en Bogotá a tan solo media hora del municipio, Galán falleció a pesar de los esfuerzos médicos. El atentado también resultó en la muerte del concejal Soacha, Julio César Pañola Sánchez, quien se encontraba al lado derecho de Galán en el momento del ataque y fue impactado por un disparo en la cabeza. Además falleció Santiago Cuervo, quien trasladó al político hacia un vehículo para llevarlo al hospital y quien también formaba parte del equipo de seguridad de Galán, siendo el tercero en recibir los impactos de bala muriendo días después. Además del cartel de Medellín, responsables del crimen, se investigó la posible participación del cartel de Cali. El modus operandi de los priscos se caracterizaba por emplear contratistas como los quesitos y los magníficos en sus operaciones. Sus acciones compartían ciertas características comunes, como la participación de varias personas, el uso de sicarios, vehículos y ataques en lugares públicos. También solían realizar una preparación minuciosa del escenario de los crímenes. Ofrecían recompensas significativas de dinero como incentivo para involucrar a la comunidad y llevar a cabo asesinatos con precisión, además de asegurarse de que los asesinos pudieran escapar. En todos sus crímenes utilizaron armas automáticas, en particular fusiles, pistolas, calibre 45 y granadas de fragmentación. Los vehículos empleados en los operativos fueron obtenidos de manera legal mediante la compra o alquiler mayormente se trataba de automóviles de la marca Mazda y motocicletas Yamaha. Estos vehículos eran los preferidos por el grupo para llevar a cabo sus acciones planificadas. En la organización de los atentados en Bogotá, los líderes principales del grupo solían desplazarse desde Medellín en avión. Una vez en la capital se registraban en hoteles reconocidos como el San Cosmos, Bogotá Plus y Continental, utilizando identificaciones falsas para pasar desapercibidos. Los sicarios contratados por los hermanos Priscos se movilizaban por carretera y optaban por hospedarse en hoteles de menor categoría o en apartamentos alquilados durante sus estadías. Esta estrategia les permitía mantener un perfil más discreto en comparación con los líderes principales del grupo. John Jairo Arias, conocido como Pirina, era miembro desligado de los Priscos. Destacó como un delincuente notable dentro de esta estructura del cártel de Medellín y previamente había sido parte de los Priscos en su organización criminal. Adicional, el paramilitar Henry de Jesús López Londoyo, alias Mi Sangre, fue capturado en Argentina, lo que representó un golpe significativo para las actividades delictivas ligadas a su nombre en la región. En 2012, este individuo había sido sicario de los Priscos, pero debido a amenazas en 1991, se unió a los grupos de los Pepes, quienes estaban persiguiendo a Pablo Escobar. Fue en este momento que entamó relaciones con la Casa de Castaño. Este cambio marcó el golpe final para los Priscos. Los Priscos ganaron una mayor relevancia dentro del cártel de Medellín en 1990 después de la muerte de John Jairo Arias, conocido como Pirina, así como de Gustavo Gaviria y Luis Fernando Gaviria. John Jairo Arias, nacido el 22 de abril de 1961 en Medellín, pasó su infancia en el barrio Lobaina de la ciudad. Proveniente de una familia con limitaciones económicas, desde temprana edad se vio involucrado en actividades selectivas. A los 12 años cometió robos y a los 14 años integró en pandillas y a los 15 inició su participación como sicario. Arias poseía un conocimiento significativo sobre la comunidad en las áreas urbanas, lo que le permitió reclutar miembros para realizar acciones de sicariato. Por esta razón le encomendaron el primer magnicidio del cártel, el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Fue el quien contrató y pagó a Evayron de Jesús Velázquez, alias Quecito, Iván Darío Guiazo Álvarez y al resto de la banda involucrada en el asesinato ocurrido en 1984. Conocido como Pirina, participó en una serie de operativos del cártel de Medellín. Fue señalado como uno de los responsables del atentado del vuelo 203 del avión de Avianca el 27 de noviembre de 1989. 110 fallecidos participó en la muerte de varios policías. Fereció el 14 de junio de 1990 un accidente con la Policía Nacional ocurrido en su apartamento ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, donde se encontraba con su esposa y su hijo de seis meses. En un intento de escapar por una ventana en el tercer piso quedó suspendido de la misma y a pesar de las órdenes para que se le reincorporara sacó una pistola que llevaba en su cinturón. Los agentes le dispararon provocando que cayera al sótano de la propiedad y falleciera debido a las lesiones. Más tarde se informó que las autoridades lograron ubicarlo gracias a la colaboración de su empleada doméstica. Como venganza por su muerte, Pablo Escobar ordenó la colocación de un coche bomba en la comisaría de la Policía del Poblado, ocasionando graves daños. Además, dio la instrucción en las comunas de Medellín de asesinar policías por una recompensa de dos millones de pesos. Tras su fallecimiento, fue reemplazado por Humberto de Jesús Parra Salinas, conocido como el Pana, Brances Alexander Muñoz Mosqueras, Alia Tyson y David Ricardo Prisco Lopera. Armando Prisco se entrenó en la patrulla de la Dirección de Investigación Criminal y sufrió un disparo en la cabeza. A pesar de que los medios de comunicación informaron sobre su muerte, su hermano Conrado Antonio, un médico, lo llevó a una clínica y logró salvar la vida. Luego, uno de los hombres de Armando Prisco, convencido de la muerte de su jefe, gastó varios millones de pesos colombianos que tenía guardados. Sin embargo, ante la inesperada reaparición de Armando y dado que debía rendir cuentas por el gasto del dinero, decidió colaborar con las autoridades y proporcionó información a la policía, revelando que Prisco se estaba recuperando en una finca de Llano Grande. Una vez que se localizaron los lugares frecuentados por los hermanos Priscos, los generales Miguel Maza Márquez y Octavio Vargasilva dieron la orden de la fuerza de élite de preparar a 250 de sus hombres. Cerca de un centenar de gente se congregaron en la carrera 64-D en la calle 39, en el barrio Conquistador Este de Medellín, a dos cuadras del lugar donde había caído meses atrás Gustavo Gaviría, jefe del Carden de Medellín. Fue entonces cuando tomaron por asalto la lujosa casa ubicada en el número 3922. Para concluir, es importante mencionar que, a la medianoche del 22 de enero de 1991, las autoridades iniciaron el asalto a la casa y desde el interior de la vivienda hubo una respuesta armada por parte de los ocupantes, además de un intento fallido de fuga. Para acceder a la casa, los especialistas tuvieron que utilizar explosivos para forzar las cerraduras de la puerta. Durante ese enfrentamiento, David T. Ricardo, de 36 años, fue alcanzado por 10 disparos de bala, disparados por la policía y lamentablemente falleció. Vidal de Jesús Orsorio Valencia, quien intentó encubrir la fuga de David T. Ricardo, fue alcanzado por múltiples disparos de ametalladora el mismo día en la vereda. El otro individuo era Edinson, conocido como Moss, quien operaba la motocicleta que transportaba a la guagua durante el intento de asesinato contra Guillermo Cano durante el atentado. El error crucial cometido por García se convirtió en el punto de kiefre para que los investigadores lo identificaran como el perpetrador material del crimen. Después de disparar la metralleta y regresar a la motocicleta, García descuidadamente perdió su bufanda, lo que posibilitó que varios testigos presenciales lograron observar su rostro en el momento del suceso. Como resultado directo de este desliz, los individuos responsables de la muerte de Cano se eran obligados a regresar a Medellín en un intento por encubrir sus identidades y evadir a la justicia. Este desliz permitió a las autoridades que aclararan sus esfuerzos investigativos, generando una presión adicional sobre los perpetradores del crimen. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.